y tuyo, con salud. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que Dios te bendiga. Ay, amén, gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Que siempre sean alegrías. Besratashe, mañana, mañana se vuelven a acordar y me vuelven a felicitar. Ay, qué error. Y yo felicitando a mi hermana. Y yo estoy pensando, ¿por qué no me felicita mi hijo? ¿Por qué no me ha llamado mi hijo si siempre me llama tempranito? Es el primero que me llama. Y el otro también no se acuerda. Y yo felicitando a mi gemela, ¿no? Felicito cumpleaños, le estoy diciendo. Ay. Y me dicen, doce. Y luego también no sé quién en el grupo dijo lo mismo. Dije, qué chistoso. Ok, perfecto. Listo, ya está esto. Creo que ya quedó esto. Ok, vamos a comenzar. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Besitos a todos. Ya los extraño a todos, a todos. Este, bueno. Quiero, quiero, este, quiero, ¿cómo se llama? Quiero recordarles. Vamos a, hoy vamos a ver una historia muy común, muy conocida al día de hoy. Súper conocida. Pero esta historia, súper conocida, la vamos a poner con el, con la vida diaria. Y vamos a ver cómo se van repitiendo los patrones de la historia. Y cómo tenemos que aprender las enseñanzas increíbles, cómo se van repitiendo y cómo vamos aprendiendo del pasado. O sea, vamos a ver, todo esto es impresionante. Aunque ya sabemos historia, aunque ya lo que vamos a ver el día de hoy puede ser que ya lo vimos, pero vamos a ver, increíble, cómo la historia se va repitiendo y cómo el patrón en el pueblo de Israel y en el judaísmo queda totalmente marcado. Entonces vamos a ver, increíble, estábamos viendo. ¿Cómo es posible que Egipto, que Mitzrayim no se acordaba de Yosef? ¿Cómo es posible que olvidaron? ¿Cómo es posible que olvidaron los favores que Yosef había hecho? ¿Cómo olvidaron que fue el hombre que salvó totalmente la economía? ¿Cómo fue el hombre que le salvó la vida, a los que le salvó la vida de morir de hambre? ¿Cómo se olvidaron de él? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que él llenó todo el lugar, las arcas reales y convirtió en Egipto la potencia, la superpotencia del mundo? O sea, incluso, o sea, todos, todos, aunque haya venido un nuevo faraón, aunque haya sido el mismo, o aunque haya sido lo que sea, tenía que ver que era actitud. Así, por ejemplo, el pueblo de Israel, recuerda, Alexandro, Alexandre Magno, Alexandro Magno, ¿por qué? Él hizo un, hizo, se portó bien con el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Mucha gente se llama Alex. Muchos del pueblo de Israel, muchos judíos se llaman Alexandro, o Alejandro, o Alex. ¿Por qué? Por agradecimiento, por gratitud de las cosas que él hizo. ¿Y cómo es posible que en Egipto no recordaron la bondad que Yosef hizo? ¿Cómo puede ser? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Sin embargo, los judíos nunca olvidaron, nunca olvidaron a Yosef, y nunca olvidaron, aunque Yosef se murió, los judíos nunca iban a olvidar a Moshe, y nunca iban a olvidar a Dios, y nunca iban a olvidar a Yosef. Entonces, vamos a ver todo esto que pasa. Vamos a ver qué sucede en Egipto, después de la muerte de Yosef. Hubieron varias personas que se formaron, no sé, portaron valientes como guerreras, y a pesar de que Faraón estaba en contra, se opusieron a esta tan fuerte dictadura, digamos, en contra de los judíos, y a pesar de que tenían un mandato que cumplir, no lo cumplieron, por ir a ayudar al pueblo de Israel o por estar con Hashem. Entonces, muchas personas actuaron con ese coraje, que a pesar del peligro personal, así como Yosef lo hizo generaciones anteriores, hubieron unas parteras, que cuando el Faraón pidió asesinar a todos los niños judíos recién nacidos y que los mataran al momento de nacer, ¿qué hicieron? Estas se tomaron de coraje y salvaron a las mujeres y salvaron a los bebés. Y como está escrito en Shemot 1.17, las parteras temieron a Shem y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron que los niños vivieran. ¿Y qué hacían? Iban y le decían al Faraón que las judías son muy fuertes y que no hay poder humano que cuando ellos llegan ya los bebés habían nacido y no podían actuar. Entonces, fíjense qué increíble. El lenguaje recuerda, que nos menciona la Torah este lenguaje, nos recuerda a las personas, a otras personas que temían profundamente a Shem, a pesar de las consecuencias personales. ¿Y qué nos dice en Bereshí 39.7.9? Y nos dice así, y sucedió luego de estas cosas que la esposa de su señor alzó sus ojos hacia Yosef y le dijo, acuéstate conmigo. Y la quiso, lo quiso conquistar, lo quiso seducir, la esposa del faraón. Y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó. Le dijo a la esposa de su amo, he aquí que mi señor no sabe lo que está conmigo en la casa. Y todo lo que posee lo puso en mis manos. No hay nadie superior a mí en esta casa. Y él no me ha rehusado nada excepto tocarte a ti. Porque tú eres su esposa. Está prohibida. ¿Cómo he de cometer este mal tan grande? Y yo pecaría contra Shem. O sea, fíjense qué increíble. Él tenía todo el poder en sus manos. Pudo haberse metido con la esposa al faraón. Y no decir absolutamente nada. Callarlo. Sin embargo, ahí está un patrón. Un patrón del pueblo de Israel. Ser fieles. Ser honestos. Ser derechos. Aunque él hubiera podido hacer lo que quería. Tenía todo el mandato. Pero él era fiel. Él cumplía con su palabra. Y confiaron en él. Todo el palacio no iba ni a pecar en contra de su dueño, de su patrón. Tampoco iba a pecar en contra de Hashem. Y esto lo vemos en Bershi 39, 7, 9. ¿Cómo iba a pecar él delante de Hashem? Totalmente estaba prohibido. No lo iba a hacer. Absolutamente no lo iba a hacer. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Totalmente aprendemos que la persona tiene que ser fiel. Fiel a su trabajo. Fiel a sus patrones. Fiel a su palabra. Fiel a todo. Y sobre todo ante Hashem. Ante a Kadosh Baruch Hu. Fíjense qué interesante. Como recompensa por su convicción religiosa. Puede decir, mucha gente puede decir, ¡ay, muy religioso! ¡Ay, la religiosidad! Pero sin embargo, cuando uno es fiel a Hashem, tiene recompensa. Y esa recompensa puede ser muy grande. Y fíjense qué increíble. La recompensa por la convicción religiosa de Yosef. Yosef pronto se encontró en prisión, en una situación aún peor de la esclavitud. Pero sus descendientes y todos los hijos de Israel conocían también el resto de la historia. El esclavo que había sido fue enviado prisionero, se volvió poderoso, respetado y libre. O sea, ya vimos la historia, cómo pasó. Porque él fue fiel y se volvió grande. Se volvió poderoso. Era libre totalmente, ya no era esclavo. Y se volvió la cabeza del lugar. Ya ese esclavito que había sido arrojado en prisión, que había sido despreciado, se volvió poderoso, respetado y libre. Fíjense qué interesante. La meteorología metamorfosis de Yosef, fue su inspiración. Fue el microcosmos de su redención colectiva. Esto fue lo que también inspiró al pueblo de Israel. Incluso si la situación de Yosef pareció empeorar debido a su moralidad, esa recaída fue temporal. Y preparó la escena para el siguiente golpe de suerte de Yosef. Un día era esclavo, un prisionero y al día siguiente era un hombre libre y poderoso. Vemos cómo esto siempre vamos a ver cambios impresionantes. Y esto se va a repetir siempre. La vida de Yosef en Egipto es un ejemplo para todos los hijos de Israel, para todo el pueblo de Israel, para todo el judaísmo y para todo el mundo. Que sufrieron durante el oscuro periodo de esclavitud. La esclavitud, el abuso de egipcio, el de todos los egipcios. Fíjense, después de estar hasta abajo, ¿qué vieron los hijos de Israel? Recordaron. Yosef estuvo en prisión. Estuvo también en un periodo de oscuridad y salió adelante. Y esto lo vemos como el oscuro periodo de esclavitud y el abuso egipcio. ¿Qué pasó con los judíos? Tuvo un ascenso increíble. Así como Yosef tuvo un ascenso increíble en el poder, eso les hizo creer que la redención era posible. Los judíos ahí pensaron que la redención sí existía. Que la redención era posible y que podía llegar. Que Hashem se iba a acordar de ellos. Incluso, aunque hay recaídas, aunque hay pisoteadas, aunque hay tembarren y te pongan lodo, podemos salir a flote y salir adelante. Ellos sabían que también ellos, algún momento, iban a ser liberados. Pero incluso más que la creencia en su propia libertad, lo que aprendieron de Yosef que era, fue cómo alcanzar esa libertad. Los judíos, los israelitas, aprendieron de Yosef que el camino de la libertad. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? Se caracteriza por la moral, por ser fiel, por estar en el camino de Akadosh Baruch Hu, de Hashem. Mientras siguieron las huellas de Yosef y permanecieron en sintonía con la Torah y con la voz de Hashem, ellos iban a ser redimidos, tal como lo fue Yosef. Mientras se mantuvieran fieles, ellos iban a ser redimidos. Mientras se mantuvieran en el camino de la Torah, Hashem los iba a redimir. Mientras se mantuvieran en las mitzvot, siempre iba a haber una redención. Entonces esto lo vemos, cómo es increíble que a pesar de la oscuridad, todos salen a flote, todos salen a la liberación, a crecer. Entonces, esta fue una motivación para el pueblo de Israel. Porque sabían que después de la esclavitud, después de esta oscuridad, iba a llegar la libertad, iba a llegar la redención, iba a haber esa luz que los iba a iluminar. Entonces, sabían que como ellos se mantenían y no cambiaron, está escrito, que no cambiaron sus nombres, no cambiaron sus ropas, no cambiaron su idioma. Se mantuvieron unidos, se mantuvieron firmes en sus mitzvot, firmes en su vestimenta, con sniú, con recato, con todo. Firmes en eso se mantuvieron. ¿Y qué tuvieron? Fe en Hashem. No cambiaron su lenguaje. Ellos iban a ser redimidos igual que Hashem porque se mantuvieron firmes y fieles en sintonía con Akadosh Baruj Hu. Esto es lo que le molestó al faraón. Esto fue lo que no le gustó al faraón. Que ese pueblo, ese pueblo tan peculiar, tan raro, no sospechó que tuviera una lealtad, que fueran leales. Él no pensó que fueran leales también al país donde estaban, al lugar donde estaban. Ellos creían que nada más eran fieles a Hashem y ya, y los iban a traicionar. Los iban a traicionar. Era impresionante. Ellos creyeron que porque ellos son fieles a Hashem, ya no iban a ser fieles al faraón ni al pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Los yehudín sí creían y tenían una autoridad, sí era Hashem, pero eran leales a Hashem. Y podían también ser leales a las palabras porque cumplían. Sin embargo, la amnesia del faraón fue muy selectiva. Él eligió no recordar a Hashem. No recordar a Yosef y tampoco recordar a Hashem. Esto lo vemos en Shemot 5.2, perdón. 5.2, donde dice, pero ni Hashem ni Yosef fueron olvidados. Los hijos de Israel sí recordaron a Yosef y a Hashem. Pero la amnesia del faraón sí fue selectiva y él eligió no recordar a Yosef y tampoco recordar a Hashem. La historia del éxodo es el evento central de la historia judía. Y escuchen esto, amigos. Esta historia, la historia del éxodo, es el evento central de la historia judía y representa también el microcosmos de lo que va a ocurrir en el futuro a lo largo de toda la historia. No estamos hablando de Egipto, estamos hablando de toda la historia hasta nuestros días. Estamos hablando del futuro, de todo lo que iba a ocurrir a lo largo de la historia en la diáspora. Aquí, exactamente aquí. Ahí podemos ver cómo los altibajos, esos altibajos se repiten una y otra vez. Como lo hemos repetido, ese es el patrón del pueblo judío. Es el patrón, el sello que llevamos dentro, el sello que llevamos nosotros. Y por lo general, cuando más alto se logran elevar los judíos, cuando más alto alcanzamos a llegar, más bajo, ¡pum! Logramos caer. Más bajo logramos caer. Y luego, en contra de todas las posibilidades, ¡bum! Se vuelven a elevar. Y esto lo vemos cómo se repite día tras día, historia tras historia, a través de los años, a través de las naciones, a través de los países, a través de las guerras, a través de todo. Lo vemos. La historia del éxodo, la historia de la salida de Egipto, nos relata cómo pasan los judíos de una situación buena, como cuando son recibidos en Egipto por el faraón mismo, que les dio la bienvenida y los apapachó y les dio toda la más atención y todo, a una muy mala cuando son esclavizados. ¡Bum! Desde lo más alto, ¡tras! Lo más bajo, a la esclavitud. Para después, ¡fíjense esto, amigos! ¡Qué increíble! ¡Increíble esto que viene! ¡Póngan atención, por favor! Después de la caída tan baja, primero, arriba con el faraón y somos los consentidos. Estamos elevados hasta las alturas. ¿Y qué pasa? ¡Pum! La esclavitud total. Y luego, ¿qué sucede? ¡Vean! ¡Qué impresionante! Llegamos a ascender a lo más alto, a las alturas más elevadas, a las alturas más elevadas espirituales, a la cúspide de la espiritualidad. ¿Cuándo fue eso? Cuando Hashem mismo, cuando Hashem mismo nos libera de la esclavitud y nos entrega a la Torá en el monte Sinai. Cuando fuimos elegidos por Él mismo, después de haber sido esclavos y estar tan abajo, Él mismo nos escogió y nos levantó. Y eso se va repitiendo toda la vida. Fíjense qué interesante. En el momento en el que comienza la historia del Éxodo, era la familia de Yaacov de 70 miembros. Estos 70 miembros llegaron a Egipto en los tiempos de Yosef. Se había convertido en una nación, imagínense, eran 70 nada más, 70 miembros. Y cuando, en la época de Yosef, se convirtió en una nación de 3 millones de personas. Escuchen esto, amigos. 3 millones de personas. Imagínense esto, qué increíble. Qué impresionante. Esta nación, esta familia de 70 miembros, llega a ser, se convierte en 3 millones. Esto fue una multiplicación tan rápida, sobrenatural. Cuando los egipcios habían esclavesado a los judíos, ¿qué había pasado? Las mujeres daban de 6 en 6, nacían, los partos eran de 6 en 6. No era uno, ni gemelitos, ni melizos, ni trillizos. ¡Seis! Cada parto eran 6 niños. Fue impresionante, el milagro tan sobrenatural que Hashem le dio al pueblo de Israel. Este crecimiento de la población judía puso nerviosos a todos los egipcios. Y empezaron a decir que éramos demasiados. Y que por eso nos podíamos levantar en contra. Así dijeron, se van a levantar en nuestra contra. Pero no pensaron que todas las bendiciones que habían traído, eso sí no lo pensaron. Entonces dijeron, va a estar en contra. Y el faraón, por lo tanto, ¿qué hizo? Puso un decreto genocida de matar a todos los niños judíos, que esto ya también lo sabemos, que esto es un patrón antisemita. Ahí está otra vez el patrón antisemita. Sale que son demasiados, pueden ser peligrosos, nos comemos el gobierno, nos comemos las finanzas, somos los que gobernamos el mundo, somos los que controlamos el mundo. Así dicen, ¿no? Así dicen, todo mundo dice. Oh, somos los que no sé qué. Es el patrón universal. Es el patrón que siempre se... El que sella. El que se repite. Y así como el faraón hizo un decreto genocida de matar a todos los niños judíos, ese es el patrón antisemita clásico. El patrón antisemita clásico. ¿Cuál es ese patrón clásico? Que el judío en la diáspora siempre es leal, crece, es leal a su país, crece, se los pedan, los pedan, se vuelve exitosos, se vuelve exitosos y ¿qué pasa? Nunca puede escapar de la infundada sospecha de la traición. Uno que no es judío, uno que no es judío, siempre va a sospechar de que él que es judío. Que algo tienen por esconder, que algo está en su contra, que algo está tramando, que algo le está haciendo por detrás. Siempre hay una sospecha infundada, siempre de traición. Nunca nos podemos escapar de eso. Y van a inventar cosas. Y cuando fue la peste bubónica, nos acusaron a nosotros. Y ahorita también, con esta peste de la pandemia del COVID, ¿cuántos lugares nos han echado culpas? ¿Y en cuántos lugares nos han dicho que nosotros somos los culpables? Y esto es lo que siempre sucede. Según el incendio de la... Siempre pasa esto. En todos lados va a suceder. Cuando los judíos son exitosos, nos van a culpar de la economía. Y cuando la economía fracasa, nos van a culpar que nosotros fuimos los culpables. Nos van a culpar que Israel es el culpable del COVID. Y siempre es lo que sucede. Así es. Esto sucede en la diáspora. Y aunque seamos leales al país, y aunque seamos leales a los que nos hospedan y nos dan el abrazo, y seamos leales a las personas que nos quieren y nos recogen y nos abrazan, siempre va a haber una sospecha. Por más que nos seamos leales, por más que nos conduzcamos correctamente, por más que nos portemos correctamente, siempre nos van a señalar. Siempre nos van a señalar. Y siempre nos van a echar la culpa. Y nos van a decir, tú hiciste tal cosa. Y yo te vi haciendo tal cosa. Aunque sea todo falsedad. Y yo me imaginé que hice tal cosa, que hiciste tal cosa. Y yo te vi haciendo tal cosa. Aunque haya sido un sueño. Aunque haya sido una ilusión. Pero siempre nos van a culpar. Siempre vamos a ser sospechosos de traición. En todos los aspectos. Y así es. Así es. Y lo vamos a ver. Y ese es el patrón que se repite. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre Kiddush Hashem. ¿Qué significa Kiddush Hashem, amigos? A santificar el nombre de Hashem. Comportarnos siempre rectamente. Ir por el camino que Hashem quiere. Tratar de comportarnos siempre bien. Y si flaqueamos y caemos una vez. Levantarnos. Y hacerte Shubá. Y hacerte Shubá de verdad, de corazón. Porque muchas veces somos de carne y hueso. Y podemos flaquear. Y podemos hacer cosas que a lo mejor no es correcto. Pero debemos de tener siempre Hashem delante de nosotros. Y saber cuál es la verdad. Y saber cuál es lo correcto. Y saber cómo debemos de manejarnos en cada circunstancia de la vida. Y esto es lo que aprendemos de Yosef. Que Yosef a pesar de las cosas no cayó. Y a pesar de las cosas siempre se salió adelante. Y esto es lo que vemos siempre adelante y siempre en el futuro y en el pasado de nuestras generaciones. Y se va repitiendo en el futuro todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nace en esa época, nace Moshe. ¿Y quiénes son sus papás? Sus padres son Ambram. Ambram y Yohebet. Ellos deciden esconderlo. Pero, después de unos meses se dan cuenta que muy pronto podían ser descubiertos. Entonces su mamá, para salvarlo, todos conocemos la historia. Por eso las cestos, estos se llaman Moisés. ¿Por qué? Y lo pusieron en un cestito que ahora se llama Moisés por Moshe. Por Moisés. Lo ponen en un cesto. Lo ponen en esa canastita. A prueba de agua. Con arcilla, con chapopote. No sé cómo se llama. Y lo deciden ponerlo entre los juncos del Nilo. Como todos sabemos, ¿quién lo rescata? Nada más y nada menos que ¿quién? La hija del faraón. ¡Qué ironía de ironías, amigos! ¡Qué ironía! Todo esto es plan. ¡Plan con maña! Hashem ya envía el remedio antes de la enfermedad. Así lo podemos notar en toda la historia. Hashem nos manda el remedio antes de la enfermedad. Es impresionante cómo Hashem nos manda el remedio. ¡Es increíble! ¿Pueden darse cuenta cómo Hashem planea las cosas? ¿A dónde fue a caer Moshe? ¿Quién lo rescató? ¿La hija del faraón? ¡Increíble! Todo es un plan de Hashem. Todo. Hashem envía el remedio antes de la enfermedad. Y este es otro caso clásico. Y nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos. Porque cuando pasan cosas que creemos que son malas, que decimos, ¡ay! ¡Ay! Y nos ponemos a llorar. Y lloramos y lloramos. Y nos lamentamos por todas las cosas malas que nos suceden. Y decimos, ¡ay! ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué? No nos damos cuenta que todo, absolutamente todo en la vida, ¿qué es? Gam, zol, etobah. Todo está para bien. Todo es absolutamente hecho para bien. Hashem sabe por qué hace las cosas. Hashem sabe por qué y cómo. Él sabe cómo hace las cosas. Ya tiene los planes. Estoy viendo que hay alguien de Panamá ahí saludándonos. Este, qué bonito que nos acompañan de todos lados. Saludos a todos. Es impresionante cómo Hashem planea las cosas. Es impresionante. Entonces, vamos a ver qué increíble. Esto que vemos es un caso clásico. Un caso clásico. Y nosotros decimos, bueno, pueden ser cosas malas. Parecen. Son aparentemente. Saludos de la Argentina también, Baruch Hashem. Es impresionante. Impresionante cómo, cómo, cómo lo vemos. Se repite la historia por todos lados. De Georgia, Atlanta también. Lo vemos, qué impresionante cómo ocurre todo esto. Entonces, vamos a ver. Sin embargo, todo esto nos hace falta. Esto te hace parar y pensar. O sea, debemos de pensar. Que efectivamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién es el salvador del pueblo de Israel? ¿Quién es el que nos manda la solución? ¿Quién es el que nos manda la enfermedad? Hashem. ¿Por algo nos manda las cosas? Ya sea para una enseñanza o para una cosa. Por ejemplo, Yosef fue vendido, lo vimos. ¿Por qué fue vendido? Para salvar a todos los judíos de la hambruna. Y todos tenían que llegar ahí. Para que él fuera él, el administrador. Y él pueda estar tan alto y pueda atraer a toda la familia. Exactamente así es. Hashem es el que va armando las cosas. Entonces, vean qué increíble. El pueblo judío fue el salvador, el niñito ese que nos iba, que iba a ser el mediador. Exactamente, el ciclo se repite por algo. Y creemos que es algo malo. Entonces, vean qué interesante. Cómo, cómo las cosas van ocurriendo. Ese niñito que iba a ser el intermediario, que nos iba a sacar de Egipto, que iba Hashem a decirle, tú vas a ir ahí a sacarnos, a sacar a tu pueblo. ¿A dónde se crió? ¡Qué ironía de ironía! Se cría en la casa del mayor enemigo de los judíos. Se cría en esa casa. En la casa de los judíos. De los odiadores de los judíos. Del enemigo. El único equivalente moderno sería que alguien que está destinado a derrocar a Alemania nazi, fuera criado como el nieto adoptivo de Adolfo Hitler. Y esto es lo que pasó aquí. Y vamos a ver cómo, nos vamos a dar cuenta, de cómo, lo alocado que es la historia. La historia, cómo nos, nos, este, nos, o sea, es nada de locos, la verdad. Es algo increíble. Si nos imaginamos todo esto, ¿cómo sucede? Lo mismo que pasó con la reina Esther. A ver, tuvo que llegar al palacio para que ella también sea el medio para salvar a los judíos en el momento de la historia de Purín. La historia de Esther, la reina Esther. Y lo vemos cómo se repite durante toda la historia. Entonces, vamos a ver un poquito de la historia egipcia. Ahora, ¿quién es el faraón de esta historia? Vamos a ver increíble. Ya dije, Braja, ¿ok? Los eventos del éxodo. Los eventos del éxodo ocurrieron alrededor del año 1314 a 1313 antes de la era común. O sea, estamos hablando de 1314 a 1313 de la era común. Si traducimos la cronología judía al calendario común, al calendario gregoriano, que es el que el mundo utiliza actualmente, eso puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque las cronologías egipcias que utilizamos actualmente en la historia fueron calculadas tan solo en los últimos siglos por la gente. O sea, y esto, los estudiosos que trataron de estimar los años en que reinaron los reyes de Egipto, de Asiria, de Babilonia, fueron dos de los imperios más antiguos del mundo. Estas estimaciones que estos estudiosos trajeron tienen muchísimas conjeturas involucradas. Y pero si abrimos cualquier libro que trae sobre el antiguo Egipto, vamos a ver que hay muchísimas opiniones diferentes sobre cuándo reinaron los diferentes faraones. Y ellos mismos no se, no se, o sea, no coinciden, o sea, la historia moderna no coincide y tienen varios faraones y tienen algo así un poquito de enredo. Por lo general, los faraones que están asociados con el éxodo, ¿quiénes son? Son los faraones Seti y Ramsés. Y estamos hablando de un periodo llamado el Nuevo Reinado, que estamos hablando de los años 1550 a 1050 más o menos, con Ramsés II, que fue sin lugar a dudas el constructor más grande de ese tiempo, que construyó las pirámides más grandes. Y es interesante notar que la Torah dice que los esclavos judíos construyeron las ciudades de Pitón y Ramsés. Fíjense cómo la Torah no se equivoca. Y esto lo vemos en Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 11. Fíjense qué increíble, Éxodo 1, 11. Dice que los judíos fueron los más grandes constructores, los esclavos judíos construyeron las ciudades de Pitón y Ramsés. Por supuesto que construir esas ciudades les llevó 116 años, lo cual cubre el reinado de más de un faraón, no nada más uno. O sea, hay una equivocación común, que es que los judíos construyeron las pirámides, pero como ya mencionamos, estas fueron construidas miles de años antes también. Porque estamos hablando del Éxodo 11, 1, 11. Ahora, lo que es fascinante y apasionante es esto. Escuchen esto. Después de que Ramsés... Después de Ramsés hubo un periodo de caos muy grande. Esto es sabido que en base de los registros que existen, este sería perfectamente muy entendible. Que si Egipto hubiera sido en realidad destruido por 10 plagas sobrenaturales en esa época, o sea, frente a tales eventos, había quedado bastante mal por varios años. Sin embargo, cuando estamos hablando de destrucción de las plagas, no nos habla de destrucción física de las pirámides, nos habla de los animales, de la peste que tocaba personalmente a las personas, los campos, las cosechas, ¿no? Entonces, ellos quedaron mal por varios años. Así que, quizás hay poca evidencia. Pero no sabemos qué pasó realmente con esas pirámides, porque no nos habla la Torah que las plagas atacaron las piedras y las pirámides. No. Las plagas atacaban a las personas. El faraón que reinó después de Ramsés fue su hijo, que se llamaba Merenfat. Merenfat, algo así. Él legisló a finales del siglo XIII antes de la era actual. Ahora, lo que es más interesante es que Tebas, que actualmente es Luxor en Egipto, Merenfat grabó en una gran loza, en una gran loza de granito negro, conocida como la estela, él grabó una inscripción de triunfo, conocida como la estela de Merenfat. Y esa estela de Merenfat, que es esa loza grandota negra, conocida como la estela de Merenfat, contiene el registro de su campaña militar, que incluye el área de Canán, del Sinai e Israel. Y esta es la primera mención en la historia humana sobre Israel. Fuera de la Torah. O sea, sí habíamos escuchado Jerusalén, todo lo que quieras, pero Jerusalén fue después, cuando se formó, fue con el rey David. Pero estábamos hablando Canán, era lo que llamábamos Israel. Pero así como Israel el lugar, es aquí como que la primera vez que se menciona, digamos. Y nos habla de Canán, de Sinai e Israel. Es la primer mención en la historia humana sobre Israel. Bueno, aparte de la Torah, estamos hablando de algo que tiene alrededor de 3.200 años. Y esto corresponde, en la cronología judía, a un poco después de la historia del éxodo. Entonces, ¿qué es lo que dice esa estela? Esa estela de Merenfat, de este faraón. ¿Qué es lo que dice? Dice ahí, increíble. Israel es una viuda. Su semilla ya no está más. O sea, hemos destruido al pueblo judío. Lo cual, ¿qué significa? Qué increíble, ¿no? Es impresionante. ¿Qué significa? Ellos creyeron que nos destruyeron. Ellos creyeron que acabaron con los judíos. Él creyó eso. Es impresionante. Los antiguos egipcios, amigos, ya vamos a acabar, se me acaba el tiempo, qué lástima, podemos seguir y seguir. Tengo una clase ahorita. Los antiguos egipcios mentían. Cuando registraban acontecimientos, los justíos existían. Los judíos existían. Los judíos existen hoy. Después de 3200 años después. No solo que no destruyeron a los judíos. O sea, no, no los destruyeron. Sino que ellos ya no son los que existen. Ellos ya no existen. Nosotros seguimos existiendo. Y esto no nos debe de sorprender. Ya que los pueblos antiguos son conocidos por mentir en sus registros oficiales. Vemos que los registros de las historias no son reales. Y está escrito en la Torá. ¿Qué evidencia más que la Torá, amigos? ¿Cuál es la evidencia más completa? La Torá. Y aquí, la evidencia que aquí estamos. ¡Estamos vivos! ¡Aquí estamos! Esa es la evidencia más grande. Y nos vamos a quedar aquí. Los dejo picados. Nos seguimos desde Atashem la próxima semana en el mismo canal. Vamos a abrir los micrófonos para que todos puedan hablar. Preguntar algo si quieren preguntar. Y, este, dejándose todo, permítanme tantito. Tengo aquí varios chats. Este, la señora Hilda. La quiero mucho. La quiero mucho. Gracias, gracias. Gracias, Kurt, Salo, Dani. Gracias. Los quiero muchísimo. Andrea y Naomi, gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. Bienvenido a todos. Bienvenido siempre. Bienvenido siempre. ¿Alguien quiere, este, mandar, este, una pregunta? ¿Mora, una pregunta? Dime. Es que, de acuerdo a lo que hemos visto, o lo que hablamos ahora... No me escucho bien. ¿Puedes acercarte al micrófono, porfa? ¿Ahí me escuchas? Sí, un poquito mejor, sí. Siempre, de lo que hemos visto en la historia, siempre, como tú dices, se repite que somos el pueblo elegido y Dios, Hashem está ahí para como ayudarnos o sacarnos de las situaciones. Y lo que yo te escribía, la pregunta es, ¿algo malo estamos haciendo porque el ciclo se repite que las cosas malas no suceden para salvarnos? ¿O es lo normal o así debe seguir siempre en nuestras vidas? Desgraciadamente está escrito en la Torah, como lo hemos hablado siempre en las clases. Cuando nosotros nos alejamos de Hashem, siempre va a venir alguien para recordarnos que Hashem está ahí y nos estamos portando mal. Cuando nos alejamos de las mitzvot, siempre va a venir alguien a recordarte que eres judío. Cuando nos alejamos de la Torah, siempre va a venir alguien a decirte, ¡Judío! ¡Ay! Pero desgraciadamente no despertamos. No despertamos. No reaccionamos. Debemos despertar y decir, ¡Ay, sí, soy judío, debo de cuidar mis votos, debo de estar con Hashem! Sin embargo, no lo hacemos, nos olvidamos. Nos olvidamos. Y eso está comprobado. Cuando nosotros caemos, el enemigo sube. Cuando nosotros nos fortalecemos en mitzvot, el enemigo cae. Y por eso se repite en la historia, día a día, siempre, siempre se repite. Lo vamos a ver siempre. La Torah, además de recordarnos lo que Hashem está con nosotros, también nos recuerda que estamos cometiendo errores. Entonces, parte de la historia es el error. La historia te va a repetir. La historia, o sea, la Torah te enseña, son los patrones que debemos de aprender ahí. ¿Cuándo caemos? Cuando nos involucramos. ¿Cuándo caemos? Cuando nos asimilamos. Cuando caemos, cuando el enemigo sube, cuando nosotros no nos comportamos como debe ser. Cuando nosotros no nos comportamos. Cuando nosotros nos alejamos. Y eso es lo que sucede siempre. Siempre va a venir alguien para recordarnos. Siempre. Siempre, siempre. ¿Alguien? Cuando hacemos cosas malas, cuando hacemos cosas malas. ¿Qué pasó? No te escucho, Alberto. Entonces, todo lo malo que hacemos, nos manda, Hashem nos manda cosas malas. Claro. Es como una llamada de atención. Así como cuando el niño va a cruzarse la calle, ¿qué hacemos nosotros? ¡Bum! Le damos un atonotazo para que aprenda la lección. O sea, no lo vuelvas a cometer. A veces lo entendemos por la mala, debemos de entenderlo por la buena. Pero a veces necesitamos un golpe para comprender y entenderlo de verdad. ¿Ok? Bueno. Entonces, nos vemos próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Los quiero muchísimo. Un abrazo a la distancia. Besos. Pico. Igualmente. Estamos viendo. Igual, Moral. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cariño. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias, Moral. Feliz noche. Feliz noche, Moral. Bye, Lato. Bye, Lato. Bye, Lato. Bye, Lato. Bye, Lato. Bye, Lato.